¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Craft con Archie y la Maos Y bueno chicos, hoy para sentarnos en tiempo y lugar, creo que este episodio este, de la tanda de 4 episodios que grabaré, o 5 que grabaré hoy Se subirá hoy a la noche, ¿vale? Ya tengo dos videos aparte para subir, así que está perfecto, yo aquí haciendo un parkour entre una mesa de crafteo y un cofre ¿Qué vamos a hacer en los episodios de hoy? Bueno, hoy optimaremos detalles de la casa Voy a ver si la puedo dejar más preparada, zonas más iluminadas, mejores decoraciones, etc. Para eso tengo varios mods que me pueden servir para decorar y estaremos haciendo un perfilado entre todos los mods Para ver cómo hacer que este lugar tenga más ridilla, porque quiero poner candelabros y utilizar un poquito del mod Fairy Lights para empezar a dejar más brillante todo lo que viene de ser la casa y no depender tanto de estas luces En cuanto a mods, creo que nos vamos a meter, vamos a seguir con el deraio No sé si sacar de este pack de mods el Draconic Evolution Porque es demasiada armadura para lo que tengo He estado pensando para un mod pack siguiente, así que posiblemente lo deje para un mod pack siguiente El Chaos Craft lo dejaremos como mod final En el cual nos vamos a meter después de terminar El Avisa Craft lo he dado por totalmente terminado Ya hice todo lo que quería hacer dentro del mod Lo único que me falta es hacer un tutorial, una review Exploraremos, eso sí, como despedida final, la última dimensión Que me parece que tiene mucho para hacer Así que en esta tanda de capítulos por lo que voy a empezar va a ser por un episodio de mods Que va a ser entrando el enderío Después un episodio de decoración de la casa Un episodio de ver la última parte de la Avisa Craft Y un episodio de, que será dentro del mismo episodio Espero, un episodio para ir al Shadow World Y terminar, o por lo menos ver si podemos encontrar al ángel caído de esa dimensión Si es que encontramos al ángel caído nos vamos a la dimensión Y si no lo exponearemos nosotros porque no quiero pasarme mucho tiempo dentro de esa dimensión Ya que las cosas importantes que podemos hacer con ese mod son muchísimas No obstante, hoy me quiero centrar en el enderío ¿Qué vamos a empezar haciendo con el enderío? Bueno, vamos a empezar haciendo lo que estuvimos haciendo durante todo este tiempo Que es seguir mejorando la armadura del mod Para eso saben que necesitamos Octatic Capacitors Que los he crafteado con Vibrant Alloy, Piedra Luminosa y Double Lashier Capacitors Que a su vez se hacen de esta forma Con Energetic Alloy y Cold Polder Y estos se hacen con Copper, Pepitas de Oro Que estas son Pepitas aunque se vean como monedas del siglo XIX Y Red Stop Nosotros vamos a tomar la armadura del enderío Que la tengo encima Madre mía, la tengo encima Y toda la energía que teníamos hasta ese momento del mod La vamos a terminar gastando Esperen que vamos a quedarnos con unos cuantos niveles de experiencia Este tanque, esta vara de experiencia va tomando directamente del tanque de experiencia De la parte de abajo de él Vamos a agarrarlo Y vamos a ponerlo en el que está más arriba Es una forma rápida de conseguir experiencia Tardan mucho en sellarse estos tanques Así que no se asusten Recién ocurrió hoy, a la tarde ocurrió un Casio Porque quise hacer una conexión con los tanques de sangre de allá arriba Y tuve un enorme problema Que básicamente me creció todo el juego Así que no lo voy a volver a hacer Vamos a agarrar esto Vamos a meter de a poco toda la armadura Piki, 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 piki Y piki, piki Había una canción que decía Piki, 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 piki Vale, tenemos esta parte Ahora tendremos esta parte Que es al revés Esto lo que va a hacer Va a hacer aumentar enormemente La capacidad energética de toda la armadura Esperen que Vamos a quitar niveles de acá hasta llegar al 20 Bueno, vamos a hacer 40 ¿Podemos? Vamos a quitar los baldes de aquí Que ya se acumularon ¿Ven? Este es el problema de esta máquina Que no puedo hacer que pasen los ítems directamente acá Cosa bastante extraña Pero bueno Vamos a volver a vender Esto aquí Y esto aquí No son 20 niveles de experiencia más Vale, nos ponemos la armadura Y nos ponemos el otro pedazo de la armadura Y ahora Creo que voy a necesitar otros 20 Para los pantalones y las botas Se me rompió algo Creo que es el... Ah, creo que se me rompió el shunke ¿El shunke? Se partió totalmente Reventó el shunke, macho Vale El tema Voy a seguir tomando niveles de experiencia de aquí Ya se cansó Vamos a dejar que descanse un poquito Vamos a sacar El balde que está aquí Esto va a tardar Un poco Ahora lo que necesito Básicamente Es ir a ver el otro shunke Porque El de arriba Parece ser que es picho Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Y requiere Como pueden ver 20 niveles de experiencia Así que nada Vamos a esperar a obtenerlos Esto me lo dio un mob Y esto me lo dio un mob ¿Vale? El tema Tal vez en este episodio Me vaya a hacer otro Otro animalito De estos que está Yo decía que estaba todo muy callado Mis dos lechuzas murieron Y este sigue con vida Y voy a ir a ver Porque yo tenía unos duendes trabajadores En la parte de abajo de mi casa No les pagué Porque el sindicato No hizo la manifestación Que tenía que hacer En mi país Bueno Tengo varias cosas que contar ¿Vale? Vale A ver Y siguieron picando Ostras Llegaron a un lugar con agua No leche Están ahí atrás Vale Chicos Se les piró la pinza aquí Se les ha pirado la pinza Madre mía ¿Yo cómo salgo de aquí ahora? Me voy a teletransportar arriba Esto es lo que pasa Cuando dejas A duendes Haciendo el trabajo por ti Que de pronto Se hace una Una super mina Y tú Ni te enteras Macho Bueno El tema Vamos a continuar Con lo que estábamos haciendo Voy a Empezar a hacer Esperen que Me voy a pasar la espada Esta Que necesito Que recolecte Almas Y no la estoy usando El tema Voy a hacer Dos máquinas Hoy Del IO Y no sé si haré Tres Pero el tema Es que la tercera No la tengo preparada Las otras dos Bueno La primera cosa Que tengo que hacer Si la te Esta cosa que viene Root monster Del dungeon monster Ahora resulta Que mi casa Es una dungeon Para ustedes Y si Un poquito fea es Vale El tema Un bug del terreno Que ya se fue Aquí tienen que haber Cubos No pasa nada Si se sigue llenando De lava esto Y sigue produciendo Protones Vale No hay nada Aquí Este es el Slice and Splice Para el Slice and Splice Tengo preparado Esto Que es un Crafteo Que son Dos Solariums Una Cabeza de Enderman Un Basic Capacitor Y dos Frasquitos Con agua Esto Dentro del Slice and Splice Que se llama así No es un chiste Voy a poner esto Aquí Y dos Solariums Aquí Y ahí empieza a producir Algo Que es Una especie De cabeza De enderman Distinta Que los Endermans Ahora te dejan Sus cabezas Y tenemos La Tormented Enderman Head La cabeza De enderman Atormentada Y que esto Más el crafteo Que tenemos aquí Que son Dos Energetic Alloys Tres Solariums Que agarre todo Vale Y un Machine Casting Dentro de una Mesa de crafteo En las posiciones Que hay que ver Si me las acuerdo ahora Porque esto es Bastante difícil De recordar Mientras lo estoy hablando Así Y esto arriba Me da El Adversion Obelisk Vale Y Que es Un item Del minecraft Del mod Enderayo Que Administrándole una Cantidad de energía Que creo que es con Energía Esto que funciona Va a prevenir Que en una Determinada área Se Spawneen Mobs Vale Supuestamente Esto es así Si esto ocurre De esta forma Ya no es necesario Creo Porque siempre tengo que poner Un creo A estas palabras Creo que no va a ser Necesario Que me prevenga Tanto De El Gru Vale Voy a sacar esto Se están generando Deje para que se generen ¿Cómo se llaman? Muñecos de vudú Para prevenir Nuevas muertes Voy a hacer otro de estos Vale Dos me dio Y ahora voy a meter Esto aquí Para que me vaya Haciendo de estos cables Y Nada Ahora esperan Voy a llevarme Varios muñecos de vudú Creo que con esto Voy a poder llenar Más o menos El El cosito de muñecos Vale Y voy a poner Uno de Este totem Uno de estos totems En la parte de arriba De la araña Que es una de las partes Supuestamente menos Iluminadas que tengo Y una de las partes Que más lag me trae Voy a poner esto aquí Tiki 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 Vale Tengo lleno de muñecos de vudú Como pueden ver Esto va a prevenir Un total de Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho muertes Ocho muertes Ahí prevenidas Eh Me voy a la parte de arriba De mi casa Directamente Vale Aquí tengo los Adversión Obelisk Que te voy a poner En partes estratégicas De mi casa, no obstante Me parece que esto previene En torno a chunks Que creo que solo voy a necesitar Uno para cubrir toda mi casa Igual creo que tiene un apartado Creo que puedo tomar energía directamente Desde esta batería Si mal no recuerdo, ven? Aquí se generan moths Vale, y un cerebro que me lo voy a quedar yo Que esto es importante Vale Creo que hay que ponerlo, si lo pongo en la parte De arriba de toda esta batería Igual lo voy a conectar con un cable, vale? Pongo esto aquí Bien Esto Tiene una interfaz Ah, necesito viales Viales Showrangle Hola Ah, vale Esto es todo lo que me cubre Hasta aquí Vamos a ver Que Que Como se ve, no? Vale Ese es el rango Esto necesita Energía Miren, puedo ponerle Un octatic capacitor a esto Rangue 128 Vale Y creo que necesita Almas Showrangle Vale Eh, configure Esto es para que le entre Pero Creo que necesita Funcionando no está funcionando Creo que necesita Si o si Los Subbiased Pero Por si las moscas Le voy a administrar energía Con cables Vale Que ya Tuvo que haberme hecho Un par de cables En la parte de abajo Y ver si funciona Si esto funciona Chicos Supuestamente Eh Va a haber menos lag En lo que viene siendo la casa Y eso me va a beneficiar a mi En torno a poder continuar con la serie Ahora bien Creo que necesita Eh Para funcionar Soul Bias Eh De ser así Se me va a complicar un poquito Esto no me generó todavía Ninguno Ah si uno Voy a ver Si tengo más Más de estos Aquí atrás Con dos me vale Vale Eh no Tengo dos Vale Esto funciona con energía Ahora bien Eh No se si requiere Algo más Que sería bastante problemático Vale Subo Vuelvo a subir Y a ver Eh Tu no Dime Eh Prevence mode from Eh Spawning Mode ninguno Within In Area To Efecto Dentro del área Del efecto Vale Voy a poner un cable aquí Y otro aquí Vale Esto ya está Eh Con energía Eh No se Si está Eh Restos mode Siempre está activado Supuestamente Eh No se tendrían que estar Spawneando Moves Y está bajando Y está bajando Como pueden ver Eh La energía De la máquina Es de noche Vale Baja Es de noche Eh Como 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 se yo Si es de noche Eh Vale Voy a ver Si puedo Puedo dormir No tengo Si tengo la mascota Cama Pero la tengo Gastada Eh Voy a ir a dormir Un poquitito Porque Si es de noche Voy a dormir Quiero ver si los Los paneles solares Que tengo en la parte De arriba De la casa Son suficientes Para sustentar Durante el día Eh Eh La batería Esa inmensa Que tengo en la parte De abajo Y si son suficientemente Potentes Para sustentarlo Eh Lo dejo Si no Eh Tendré que poner Más paneles solares En la parte de arriba O comunicarlos Mediante otros conductos Porque por ahí Llegó Al límite Eh Está subiendo O está bajando Está bajando Está bajando Está bajando Sé que esto Consube Muchísima Energía Eh Vale Por ahí Si le Bajo El rango O por ahí Es el capacitor A ver Vamos a quitarle El capacitor El capacitor Vale Y ahí está aumentando Conclusión Si yo le meto Esto a un Octatic Capacitor Eh El rango Aumenta Pero Consume Demasiada Energía Si yo le meto Un capacitor Básico O El segundo capacitor Que tenemos Eh Dentro del Del mod Me imagino Que dará Algo más o menos Esequilibrado Quiero Quiero presuponer Porque si no Eh Voy a tener Un pequeño problema Un pequeño Gran problema Que es que No me va a llegar A dar La cantidad De energía Eh Para administrar O para Que pueda llegar A agarrar Toda la casa No hay problema Porque Creo que Con uno Vamos a ver Si con uno De estos Eh Aumento O disminuye Vale Eh Ahí tiene 76 Esto está Subiendo Más lentamente Está Está chupando Está produciendo Energía en la parte De arriba Está chupando Pero Hay que ver Si por las noches Esto en sentido Eh Chupa demasiado No se que hará Con los souls Con las armas Pero Podría verlo Podría ver Para que A ver Aquí por ahí Dice Porque hay unos Frasquitos Que tienen armas En su interior Estos Creo que son los No Eh Tienen que ser Subbial Pero Eh Eh Lleno Vale Es esto Empty Reclick On my own To capture Its soul Reclick Again To relays It Eh Quiero ver Por que esto se hace así Y esto Eh Vale Esto es fácil de hacer Se necesita Un Solarium Y Fused quartz Que Supongo que tengo Vamos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Tengo más de estos obeliscos Así que no hay No hay problema Ah Tengo El rango En muestra ¿No? O sea Me está mostrando El rango Si Show rango Voy a ver hasta donde Llega esto Si Tengo Tengo Pico A chumos ¿No? A ver Eh Me está mostrando El rango ¿No? O sea Porque me parece O O agarra toda la casa O no la agarra Vale Ahí va Ahí va Ahí va La araña la agarra La parte de la araña Vale Me agarra Eh Con esta capacidad Hasta lo que viene siendo Saluden a la puerta Toda la parte Eh Central de la casa Vale O sea Las cosas que a mi me importan Eh Las está agarrando Que por el momento Eso es Eso es lo que tiene que agarrar ¿Vale? La parte de adelante No necesita tanto Quiero ver si llega hasta la parte ¿Ven? A ver si A ver ven aquí Ah Impide que se spawneen Pero si se genera Del otro lado de la casa Bueno No importa que Eh No Que se spawneen menos ¿Verdad? Eso si No me gusta tener la La casa dividida Por un manto blanco Hay todo papu Pero bueno Ya Ya lo quitaré Eh Que más Que más Déjenme pensar Necesito solarium Y fused quartz Eh No Aquí Aquí hay fused Eh No Este es engrashing Glare glass Glare glass Eh Necesito Fused quartz Que es un tipo de cristal Que no tengo Tengo Voy a ir a ver Si tengo en alguno De los cofres Que puedo tener Cosas de lenderío Fused quartz Hacemos esto Capturamos el alma De un Supongo yo Eh Terminamos Si Aquí hay Fused quartz 3 Voy a Poner A producir más Total Cable ya No necesitamos Vale Para No pierdo Y así No tengo Que seguir Haciendo el crafteo Esto está subiendo Si Vale Quitamos esto Ponemos Eh Fused quartz Que produce Bastante rápido Así que no No hay ningún problema Con respecto a eso Aquí voy a poner El resto de los Pables Que me produjo 6 Me produjo 7 El fused quartz Está aquí abajo Vamos a poner Eh La mesa de crafteo Entonces Eh Voy a ir a la parte Del enderario Y tendríamos Un soulbinder Y ahí tenemos El alma De que voy a Que voy a quedar Que va a ser En este caso Un araño Vale Tenemos esto Ponemos esto Aquí Y ponemos Entonces Eh Un solarium Y 3 Fused quartz Y tenemos Un soulbinder Supuestamente Eh Tengo que ir a Un mob De la clic derecho Y tengo el mob Vale Eh Voy a ir a ver Porque tal vez Y solo tal vez Esto no me Consumo Una enorme cantidad De protones Y electrones Que se lo va a consumir Porque yo conozco El mob Eh Porque conozco O sea Si viene de un mod Y ya el crafteo Es bastante difícil Esto va a consumir mucho Consume Eh 6488 De electrones Y protones Eh Vale Vale Y esto tiene 3000 Vale Vamos a dejar que se haga Y ahora Vámonos a La parte de arriba De la casa Y vamos a terminar Con lo de la Armadura de Lender Lion Que me tiene Bastante mosqueado Vale Esto Vamos a eliminar Esto Vamos a venir Recuerden que Esto Es toda la misma Red de De experiencia La que está Alimentando Tanto esta parte De la casa Como la parte De abajo Vale Esto ahora me alcanza Para unos Para ponerle Experiencia A los pantalones Vale Vale Y ahí tenemos Los Dark Leggings Con Empowered 4 Y Solo me falta Una poción De rapidez Meterle Y nada más Esto ya está Al máximo A esta le faltan Las alas Ah no Las alas Ya las tiene Metidas Ya están Y El casco Ya está Con todo Y las botas Me falta Una arctética Depositor Y un pistón Más 10 niveles De experiencia Que está bien Ahora Supuestamente El alma Ya la tuvo que haber Generado Exactamente Aquí tenemos Subbial Y vamos a ver Si esto funciona Si esto funciona Me lo doy Por totalmente Convencido Este es uno De los episodios Que más Ha rendido En cuanto Al canal Quiero ver En que modifica Esto No sé La verdad No tengo ni idea Creo que es para Que impida Que aparezcan Determinados Moves A ver Si pongo Esto que dice Ah no Saben para que Debe de ser Para que no Aparezca A ver Move From Spawning Within Is Area Of Effects Vale Side West Vale 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 Ah Ah Esto debe ser Para como Un tipo Una white Bueno Me la voy a llevar Pero listo Así que Nada chicos Voy a despedirme Con la cabeza Esta acá Que es girando Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Terraria Con Archie Y la mouse Un besazo Un saludo Sigue creciendo Y hasta la próxima Chau chau